El humor, sarcasmo y la ironía salió a relucir en el torovenado del pueblo, que recorrió las principales calles de la ciudad de Masaya, donde se pudo apreciar cuadros que recuerdan casos y noticias que impactan en la vida nacional. Este es el venado de Monimbó, este es de los aguas, todos los animales que se están perdiendo en los aguas, esa es la representación de todos ellos. Miles de personas de las diferentes edades estaban en las calles esperando que el torovenado hiciera su entrada. Aquí en Masaya siempre se ha dado ese colorido, esa alegría, el derroche sobre todo de los disfraces. Ahora será en noviembre que saldrá el torovenado del Malinche, el cual inicia en Monimbó y recorre las principales calles de Masaya. Para Acción DL se informó Alan Gutiérrez Paniagua.